La primera dualidad de funciones encontrada tras las investigaciones de la Contraloría General de la República fue en el caso de Javier Ortega, exdiputado y actual jefe de Relaciones Públicas de la Autoridad de Aseo. Ortega aparecía en la planilla 172 de la Asamblea Nacional y se le pagaron más de 20 mil dólares en concepto de servicios profesionales. Para el abogado Gabriel Tribaldos, esta planilla debe ser depurada. Hemos escuchado a lo largo de estos años detalles que nos dicen lo suficiente como para saber que allí se maneja un alto grado de corrupción y clientelismo con los dineros de todos nosotros. No solamente la dualidad de pagos a una persona por dos cargos que posiblemente y en la mayoría de los casos aparenta ser en esas planillas que son por temas clientelistas, por temas de activismo político. Es totalmente inaceptable. Al ser detectado este hallazgo, la Contraloría comunicó que procederá a verificar para detectar si hay más casos de dualidad en la planilla 172. Se deben publicar todas las contrataciones hechas a través de esta planilla, dijo el abogado Ernesto Cedeño. No tan solamente no debe existir dualidad en ningún estamento del gobierno por la partida de servicios especiales, sino también nosotros como ciudadanos tenemos que comprender y analizar si todas las personas que están en contacto por servicios profesionales realmente están ejecutando su función dentro de lo que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que son las labores de un diputado. La Asamblea Nacional de Diputados no se puede convertir en cuartel de invierno. Los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo, es lo que establece el artículo 303 de la Constitución Nacional sobre la dualidad de funciones. Einar Valdés López, Next Noticias.